¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí y el día de hoy venimos con otra apertura más para el canal esta vez con una apertura muy especial ya que no es solamente un kit del pre-lanzamiento el que vamos a abrir hoy, sino que es un kit que nos envió una de las tiendas de aquí de Colombia que es Nippon Hobby Center, está ubicada en Neiva Uila, Colombia es una tienda que últimamente le ha metido mucho empeño a crear una comunidad desde su localidad y aparte de eso están reportando torneitos con el fin de poder obtener torneitos por puntos aquí en Colombia porque hasta el momento no tenemos, solamente tenemos creo que en una tienda pero lo consiguieron hasta este año, así que me parece algo perfecto para la comunidad muy chévere el trabajo que están haciendo, aparte de esto en esta tienda Nippon Hobby Center hacen torneitos de otros TSGs, hacen torneitos de videojuegos incluso he visto torneos de ramen, así que bien, o simplemente se reúnen a ver anime es muy chévere, así que si algún día pasan por Colombia les recomiendo visitarla también se encuentra el administrador que es Camilo Fonseca, él fue el que nos contactó es un jugador muy recurrente, ya ha venido también por aquí a estos lares que es Bogotá, donde yo vivo, así que es una gran persona sé que si van y se lo encuentran, van a pasar un rato muy agradable listo, el loguito de esta tienda es un Daruma, así que es muy similar al que aparece en las películas de Gatsubil, así que es como lo que los dioses quieran, hasta que los dioses quieran algo así es una película que no está apta para niños, así que si tienes menos de que unos 14 años no te recomiendo verla, es una película muy buena pero tiene demasiada sangre así que bueno, gente, sin más preámbulos, ya después de esta introducción vamos a comenzar con esta apertura, vamos a ver que carticas contiene antes que nada o bueno, que cositas, ya que estos kits de pre lanzamiento pues ya lo hemos traído previamente al canal pero en este formato, si ya con la nueva expansión cambiaron varias cosas, ya que pues van a salir más cartas foil que antes así mismo pues el producto incrementó un poquito más su coste del que tenía previamente pero bueno, pues por lo menos nos aseguran más cartas brillantes, así que está bastante bien y el color de las cartas también cambió, así que pues vamos a verlo ahorita en la apertura ¿qué contiene? ahora sí, la cajita de combina y combate viene con un déxito de 40 cartas que incluye una de las cuatro cartas promo que en este caso, pues las promos son de Paumot, de Coacuabal, de Barrum si no mal recuerdo, por favor me disculpan si no recuerdo bien los nombres y Jaulucha, listo, de nuestra parte pues ya tenemos la promo de Jaulucha y de Coacuabal así que esperemos que nos salga alguna otra promo adicionalmente viene con cuatro paquetes de mejora, si ya son los booster a los que estamos acostumbrados, de Escarlata y Púrpula adicionalmente viene con un codiguito para el TSG Online, listo así que bueno, en este videito si va a haber una excepción y es que vamos a dar todos los códigos pues al público, listo así que vamos a empezar con esta apertura gente muy bien, por aquí ya hicimos un pequeño corte así que vamos a retirar el plastiquito y por aquí ya tenemos la cajita de combina y combate entonces vamos a retirar esta partecita que es como un protector, no viene ahí nada más ahí se pueden dar cuenta, listo y vamos a ver qué promo contiene antes de la promo pues nos incluyen esto que es como las instrucciones para jugar el pre lanzamiento y vale, la promo es Rebarrum Rebarrum, bueno como se llame es una carta muy buena y que se va a jugar muchísimo en el competitivo ya que es un Pokémon de tipo metal con 140 de vida y coste de retirada 2 no está para nada mal para hacer un Stage 1 y tras del hecho la habilidad es muy bestia ya que nos permite descartar una carta de energía de nuestra mano para robar hasta tener 6 cartas así que está bastante bien ya saben por ejemplo el Radiant Greninja lo mucho que se está jugando y este pues es otra versión el Greninja nos permite robar solamente 2 cartas pero no tiene un límite este pues nos permite robar hasta 6 pero pues tiene su límite si tienes ya 6 cartas pues no podrías utilizar esta habilidad listo, así que bien o bueno, podríamos utilizarla pero solamente vamos a poder descartar una carta de energía y ya, no podríamos hacer nada más y bueno, el ataque no es tan poco malo nos permite hacer 90 de daño y lanzamos una moneda si llega a salir cara pues hacemos 90 de daño más si, así que bueno por debilidad podríamos llegar a one-shooter algún Pokémon que sea débil a metal si, así que no está tan mal igual son 4 energías no creo que se juegue para pegar la habilidad es lo mejor de este Pokémon sin duda bueno vamos a abrir entonces el Dexito si, por aquí tenemos también los 4 Boosters vamos a dejarlos por aquí al lado y vamos a dejar ya la cajita detrás pues para que no para que no se entrometa listo entonces tenemos por aquí al Rebar Room y por aquí tenemos nuestros Boosters muy bien entonces vamos primero a ver que contiene el Dexito que líneas nos incluyen si, así que bien, lo quitamos acá quitamos este plástico muy bien entonces primero tenemos por acá el codiguito de la cajita de Combina y Combate si, eso sí hay que aclarar que este código no les va a dar exactamente la misma promo les va a dar alguna de las 4 no va a salir el mismo Rebar Room listo eso tengo que aclararlo muy bien dejamos el codiguito de lado y empezamos entonces con la promo una carta muy bonita definitivamente el foil de esta generación no me mata tanto el Holo como tal el Reverse Holo es hermoso pero el Holo si, no es como muy estático si lo que si me encanta es que los bordes también brillan eso, eso si me fascina entonces tenemos por aquí el Rebar Room vamos a ponerle un forrito para que no se nos vaya a dañar muy bien y continuamos entonces tenemos por aquí cartas de energía solamente energías eléctricas así que eso me da una muy buena señal uy pero solamente energías eléctricas que pasa ok energías de tipo agua eso es muy bueno ya veremos por qué muy bien entonces vemos que este éxito está relacionado con las líneas de Pau Moth y muy posiblemente como también tener energías de agua con las líneas de Cuacuabal así que bueno nos incluye un Pau Moth ah no 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 tenemos a Tatsugiri tenemos por aquí la evolución de Pau Moth que es Pau Moth y un Pau Moth listo así que bueno aquí tenemos una línea si tenemos un dondoso vamos a dejarlo por acá un caramelo raro super si de hecho creo que de esta generación no teníamos Rarikandi así que está muy bien vamos a dejarlo por aquí porque es una carta útil un Barum que es la pre-evolución del Rebarum así que está muy bien nos incluyen otro Rebarum así que bien 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 tenemos dos Rebarum y solamente un Barum bueno tenemos de soporte tenemos a Mencina nos permite robar tres cartas está Me otro Pau Me bien otro Tatsugiri uy aquí no sé que le pasó a la cámara no sé tuvo un salto todo raro Ultra Ball excelente carta si ya saben nos permite descartar dos cartas de nuestra mano para atraer cualquier Pokémon y el arte está súper bonito tenemos el joven que nos permite poner nuestras cartas en el deck revolverlo y robar cinco carticas la ciudad Meseta que esta ciudad nos permite lanzar una moneda a cualquiera de los dos jugadores lanzamos una moneda y si llega a salir cara vamos a poder buscar cualquier Pokémon de nuestro deck y ponerlo en la mano así que puede ser un arma de doble filo porque también podríamos ayudar a nuestro rival una Needle Ball muy buena carta la Needle Ball nos permite traer directamente del deck a la banca un Pokémon básico no tiene restricción puede ser divinamente un X un B un GX etcétera etcétera eso sí pues va directo a la banca así que como va del deck a la banca pues si vamos a traer por ejemplo un Croat pues no se activaría su efecto así que hay que tenerlo muy presente cuando juguemos el Lanier Ball en inglés creo que es Ness Ball Switch ese Switch está súper bonito que arte tan bacano el Switch nos permite cambiar el Pokémon activo por uno de nuestros Pokémon en banca una investigación de profesores pero con el profesor Turo muy bonito muy chévere es una cartota ya que nos permite descartar 7 cartas perdón nuestras cartas de nuestra mano para robar 7 cartas listo así que es muy bestia esta carta tenemos a Don Doso tenemos otro Paumi nos salieron 3 Paumi en este éxito otro Tatsugiri tenemos a Paumot y otro Paumo listo entonces en este kit venían como tal dos líneas de Paumot dos Don Dosos tres Tatsugiri una línea de Rebarron completa y otro Rebarron adicional y pues ya saben el Tatsugiri con Don Doso es un combo muy bestial de hecho va a ser el primer de éxito que armemos de esta expansión ya que Don Doso va a pegar 50 de daño por cada Tatsugiri que se encuentre en nuestra pila de descartes así que vamos a alcanzar un daño de 200 si tenemos los 4 Tatsugiris en la pila de descartes más la Choice Belt pues haríamos un daño de 230 un daño muy bueno para ser un Pokémon básico de un premio ¿listo? el Paumo también tiene un ataque muy bueno junto con una habilidad muy bestia digamos que sus preevoluciones no tienen tanto que decir pero pero ya el Stage 2 es muy bueno ya que si bien solo tiene 130 de vida para ser un Stage 2 es muy poquito vean por ejemplo Don Dosos es un Pokémon básico con 160 de vida pero bueno tiene 130 de vida y el primer ataque pues el único ataque que tiene nos permite hacer 230 de daño así que está bastante bien más una Choice Belt serían 260 pero tendremos que descargar todas las energías de este Pokémon así que vamos a poder one shotear a cualquier Pokémon B o GX básico listo ah no GX no sino X que en esta expansión son X listo y tras del hecho cuenta con una habilidad que nos va a permitir cargar a este Pokémon con una energía de nuestro deck una energía básica de tipo eléctrica y ponérsela al Pau moda así que está bastante bien se va a cargar prácticamente solo listo esas serían todas las carticas por aquí tenemos pues las cartas de soportes de de que de ítems también que nos salieron así que vamos a dejar todo esto de lado ya que son cartas muy buenas muy útiles pero también pues tenemos que abrir los sobrecitos para ver que nos sale así que bien vamos a dejarlo por acá tenemos el Rebarrum las líneas de Pau mod el Dondoso con los Tatsugiri y por aquí tenemos nuestras cartas útiles que nos salieron en este de éxito listo vamos a empezar a abrir entonces los sobres a ver cómo nos va entonces primer sobrecito tenemos por aquí el código listo ya saben pues para el TSG Live o el Online si todavía lo tienen les da un paquete de mejora así que está bastante bien en este cambió la cosa entonces solamente tendremos que mover la última carta adelante y listo entonces empezamos con energía de fuego básica un Houndum que no es tan bueno es común incluso aunque es un Stage 1 pega 150 por 3 energías y tienes que descartar una energía de este Pokémon así que es malito Fidog también es una pre-evolución Scatterbook este Scatterbook si es muy bueno no solamente el Scatterbook sino las líneas no recuerdo ahora el Stage 1 pero bueno el Bibilion que es el Stage 2 es muy bestia y el Scatterbook junto con el Stage 1 tienen la habilidad de que pueden evolucionar durante el primer turno o durante el turno en el que se pone en juego este Pokémon así que es muy bueno porque podrías armar un Bibilion en un solo turno entonces bajas el Scatterbook lo evolucionas y luego esa evolución pasas valga la redundancia a evolucionarlo a Bibilion listo porque no recuerdo en este momento la evolución como se llama entonces Scatterbook muy buena carta Driflum hay Driflum y Driflim muy bien nos salió la pre-evolución y la evolución el Driflim nos permite poner 8 contadores de daño en los Pokémones de nuestro rival de la manera que queramos pero por 3 energías básicas la verdad está muy malo ya que tenemos un Cyberlight que hace 12 contadores con una sola energía así que no está malito Cinta desafío dice si te quedan más cartas de premio que al rival los ataques del Pokémon al que tengan unida esta carta hacen 30 puntos de daño más no está mal no está mal porque aquí viene un Annihilate que pega por cartas de premio que haya robado el rival así que está muy bien podríamos aumentarle el daño que tiene ese Pokémon está muy chévere un Tatsugiri muy bien con eso completamos los 4 que venían aquí así que muy bien vamos a dejarlo por aquí abajito muy chévere muy bien otro Tatsugiri entonces la primera Reverse Holo es un Barroon pero de 80 si se dan cuenta el Barrón que nos había salido en el Dexito solamente tenía 60 así que está bien es un poquito mejor entonces pues aumenta su vida pero también su coste de retirada es un poquito más alto si este solamente tiene coste de retirada 1 así que ya depende de que prefieras que tenga más vida o que tenga menos coste de retirada así que muy chévere esta Reverse Holo vamos a ver la siguiente carta un Drowsie está súper extraño se ve por allá en el parque sentado solo en una banquita mientras todos los demás están como asustados no sé tienen una cara fea no sé qué habrá pasado pero bueno el Drowsie tiene 70 de vidas de tipo psíquico y dice ah es básico tu rival elige uno de sus Pokémon en banca y lo cambia por su Pokémon activo el nuevo Pokémon activo pasa a estar dormido eso está muy bien porque nos puede dar algún turno y el segundo ataque está pésimo porque por 3 energías solamente hace 30 así que bueno interesante este arte de Drowsie un arte de Trainer Gallery y por último tenemos un Coraydon este es Holo sino que el Holo ahora es raro es rarito entonces bien el Coraydon pues tampoco es tan bueno solamente hace 70 con 3 energías y con 4 energías hace 190 pero tiene que descartarse 3 energías así que el Coraydon la verdad no es bueno pero igual brilla así que vamos a dejarlo por este lado vamos a vamos a ponerle un forrito al Drowsie y continuamos muy bien lo moví un poquito así para que se vieran más las carticas que nos van saliendo listo así que bien continuamos con el segundo sobrecito a ver cómo nos va muy bien tenemos por aquí el codiguito ya saben da un booster en el TCG online o en el live el que tengan mejor dicho pasamos la energía al frente y comenzamos con energía de lucha muy bien un Riolu el que el Lucario de esta expansión es muy bueno así que bien Riolu podríamos dejarlo incluso aquí sobre el Scatterbook porque igual son carticas que necesitamos Gogout es un Stage 1 y dice pega 30 más y lanzamos una moneda si sale cara este ataque es 30 puntos de daño más está muy me así que no dejémoslo de lado el Fuecoco viene aquí una Holo que la verdad no está nada mal así que bien voy a dejarlo por acá un Tropius dice que con una energía cura 60 puntos de daño a uno de nuestros Pokémon en banca y con dos energías hace 50 está malito este Tropius tenemos a Crocalor muy bonito muy bonito este arte vamos a dejarlo acá en Fuecoco encima del Fuecoco y tenemos un Mook muy bien este Mook dice los Pokémon envenenados de tu rival no se recuperan de esa condición especial cuando evolucionan o involucionan está bien esa habilidad está bien está interesante sin embargo todavía se pueden curar cuando se retiran a la banca así que pues no es algo tan útil no lo veo tan viable de llevar solamente pues para que no se cure cuando evolucionan el ataque es por 4 energías y hace 100 y el Pokémon activo el rival pasa a estar envenenado así que la verdad Mook no creo que esté tan bueno tenemos a Florges un Stage 2 y tiene una habilidad tus Pokémon en juego no tienen debilidad esto está muy bien qué lástima que sea un Stage 2 porque igual es difícil de jugar pero la habilidad es muy bestia y su ataque hace 120 y durante el próximo turno de rival los ataques del Pokémon Defensor hacen 30 puntos de daño menos interesante ese ataque Florges la verdad con esa habilidad no creo que sea mala está bien tenemos un Cloudsier que este sí está malo pero es la primera Reverse de este sobrecito voy a dejar por aquí el Florges porque está chévere Cloudsier ahí está Reverse Hollow tenemos Cyclaisar Reverse Hollow creo que así sí sí el Cyclaisar es rara así que bueno interesante y de último tenemos a un Annihileib hablando del Rey de Roma entonces voy a dejar la Reverse Hollow por este lado y el Annihileib sí es algo que quería mostrarles ya que tiene 140 de vida me podría estar mejor pero el primer ataque es con solamente una energía de lucha y hace 70 puntos de daño por cada carta de premio que ya haya tomado el rival eso significa que si nuestro rival ya ha tomado digamos tres cartas pues vamos a hacer 210 de daño es un daño muy bestia para un Pokémon de un premio sí 210 de daño y tras del hecho si ya tomó más sí pues vamos a empezar a sumar por ejemplo ya si tomó 4 premios pues ya serían 280 vamos a poder derrotar a cualquier Pokémon biastro sí con un Pokémon de un premio está bastante bien y el segundo ataque tampoco está mal porque obviamente cuando recién empecemos el juego pues si el rival no ha tomado ningún premio pues no vamos a poder hacer ningún daño con el primer ataque así que tiene un segundo ataque que es Puño Dinamita hace 170 y este Pokémon también se hace 50 puntos de daño así mismo así que mientras el rival va robando cartas pues nosotros vamos a poder pegar con ese ataque y luego simplemente empezamos a rematar con el Puño Furia así que está muy bien esta carta la verdad espero armar un déxito con este Anile muy muy chévere así que bien pues no nos salió ningún pull en ese sobre pero el Anile lo valió sí lo valió vamos ahora con el tercer sobrecito a ver cómo nos va tenemos por acá codiguito muy bien ahí está listo dejémoslo de lado ponemos energía y comenzamos entonces con energía uy esperenme subo esto ya energía básica siniestra muy bien escuacabili me tiene llamar a la familia un call of family muy chévere porque también tenemos un cincino que hace ese call of family nos permite buscar en nuestro deck dos pokémones básicos y ponerlos en la banca así que para iniciar en un segundo turno es un ataque muy bueno y el segundo ataque hace vuelo 60 y tendremos que lanzar una moneda si sale cruz este ataque no hace nada si sale cara durante el próximo turno de rival se evita todo el daño y todos los efectos de los ataques infligidos a este pokémon está bien está interesante este esquacabili perdón listo interesante vamos a dejarlo aquí en en los pokémones interesantes tenemos capsaquit ok alomomola otro paumo muy chévere ya tendríamos entonces tres paumo muy bien este lo voy a dejar aquí junto con las líneas tenemos un spirito amp este es poco común dice cambia uno de los pokémones en banca de tu rival por el pokémon que esté en el puesto activo vale el primer ataque podría darnos un turno está bien el segundo dice lanza una moneda si sale lanza dos monedas si sale cara en ambas el pokémon activo de tu rival queda fuera de combate wow está chévere sin embargo ya tenemos otros dos pokémones que hacen lo mismo que es el radian hirachi y también tenemos el cleavor que salió hace unas cuantas expansiones que también hace exactamente lo mismo así que bien igual no es un ataque malo interesante el spirito ultra ya saben descartamos dos cartas de nuestra mano para buscar cualquier pokémon dejémoslo por aquí de lado y por última carta poco común tenemos a espátara es malita el primer ataque hace 20 por una energía psíquica y durante el próximo turno de rival el defensor no puede retirarse el segundo ataque hace 30 más y este ataque hace 50 de año más por cada energía unida al pokémon activo al rival bueno esto no está mal si esto muy bien por ejemplo si estamos contra gardeward si puede calar bastante bien si bien 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 chévere espátara tenemos un switch reverse hollow muy bacana muy muy bacana esta carta un cloucher reverse hollow y por último un arboliva hollow listo así que bien voy a dejar por aquí el switch igual es una carta útil y el arboliva hollow pega 150 con 13 energías y la habilidad dice cuando juegues este pokémon de tu humano para hacer evolucionar uno de tus pokémones durante tu turno puedes curar todos los puntos de daño a uno de tus pokémon la verdad no está mal para un deck de planta puede calar así que bien arboliva arbolivia es o no que no arboliva si si es arboliva listo último sobrecito vamos a ver como nos va ya que solamente nos ha salido una carta de la trainer gallery ojalá salga algo más entonces tenemos por aquí codiquito muy bien listo lo dejamos de lado pasamos la energía y empezamos con energía de lucha un chance muy bien si huevo rodante pegas lanzamos una moneda hasta que salga cruz y este ataque hace 60 puntos de daño por cada cara interesante puede llegar a funcionar si es demasiada suerte cloucher dolif muy bien tenemos a quaxley muy bonito coraza roca a ver dice los ataques de los pokemon de tu rival hacen 30 puntos de daño menos al pokemon lucha roca al que esté unida esta carta así que está bastante bien interesante si pues si está interesante vamos a dejarlo aquí de lado tenemos a cetitan a ver el cetitan tiene 180 de vida ojo con eso esas vidas están un poco locas el primer ataque hace 50 de daño ok el segundo hace 200 y este ataque hace 20 puntos de daño menos por cada contador de daño en este pokemon ojito pero igual hacer 200 por 3 energías no está nada mal así que cetitan puede que lo veamos en algún dexito bien vamos a dejarlo pues aquí en los pokemon pueden salir útiles fluffy de reverse hollow tenemos un ceño nos permite buscar en nuestro deck hasta dos pokemon evolución enseñarlos y ponerlos en nuestra mano después barajamos todas las cartas de nuestro dexito luego tenemos un mavo steve ok dice que una vez durante tu turno puedes mover el pokemon activo de tu rival a la banca eso si el rival lo elige así que está bien pues nada que hacer el ataque hace 160 puntos de daño y este pokemon también se hace 30 puntos de daño a sí mismo pero igual por debilidad podría llegar a one shotear a gardeward así que no está mal y por última carta tenemos una hollow que es arma rose pues tiene 130 de vida es un stage 1 y si todas las veces que quieras durante tu turno puedes mover una energía de fuego de uno de tus pokemon en banca a tu pokemon activo y el ataque hace 90 y el pokemon activo de tu rival pasa a estar quemado está buena la habilidad no el ataque si y bueno nos salió otro trainer gallery que es mavos así que bueno bien pues pudo haber estado mejor la apertura muy bien esto fue a grandes rasgos lo que nos salió así que suscribirse de mi parte será hasta una próxima ocasión si no se les olvide si contactarán y pon hobby center yo pues todas las redes sociales de ellos los voy a dejar aquí bajito en la descripción y muchas gracias también a ellos por la cajita que nos enviaron así que si les gustó ya saben dejen un like suscríbanse si todavía no lo han hecho y de mi parte será hasta una próxima ocasión muchas gracias por llegar hasta acá y hasta la próxima